Hola, gente. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar conectados. Este espacio, como siempre recordamos, es un espacio que está creado junto, gracias a la gente de Lupa Argentina, los chicos de la Montau Fitter, Villahuapi Resort, que tiene una propuesta muy interesante para los pescadores en la ciudad de Villahuapi. Y bueno, la idea es acercarle contenidos, tips y ir desarrollando cosas y viendo temas de atado. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre esticópteros. Básicamente, esto por supuesto no lo enfocamos al pescador experto, super experto, sino que aquellos pescadores que por ahí tienen a la pesca, que nosotros denominamos como pesca fina, básicamente, como algo ultra técnico, mucho más complicado o difícil, o por decirlo de alguna manera, como menos accesible o más difícil de llevar adelante. Y en realidad son pescas que si bien presentan situaciones muy complejas, como también lo presentan otras técnicas, hay una forma o hay técnicas o maneras de pescar o iniciarse en la pesca fina, lo que nosotros denominamos pesca fina, de modo muchísimo más accesible. Uno de los insectos que hacen posible eso, ya vamos a ver por qué, son los tricópteros. Y gracias a Dios, los ríos trucheros en Patagonia están llenos de tricópteros, o sea que son parte importante del alimento. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, después vamos a hablar un poquito del ciclo de vida, para aquellos que no lo conocen. Vamos a imitar una fase para cada caso y después vamos a hablar, como producto destacado, de la OptiDrip, que es una línea de luz, y vamos a hablar un poquito de su característica. Lo que voy a hacer ahora es hacer un repaso sobre los materiales, y cuando volvamos vamos a ir a la pizarrita, donde vamos a hacer algunos gráficos y vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de estos insectos. Lo que vamos a tratar hoy es una larva, una pupita emergente, una indicación de pupita emergente, muy particular, y un insecto, de la pizarrita, muy similar, y la pizarrita de la pizarrita, también bajo desde las pleazones, con car拾irlos, con la punta para el tiempo, y la pizarritoteros, un hig advances, y nos cont graphica por el fino de la pizarrita, obviamente una puntilla marítima, tengo aquí, y aquí hay dos criaturas que vienen a estos látex y hebritas de pavo real. El anzuelo, dentro de lo posible curvo, podemos usar cualquier anzuelito curvo que terminamos, nosotros vamos a usar el malleo, el que viene para Checa, que es un anzuelito curvo que sirve muy bien para esto, chiquito. Después vamos a pasar a una pupa, en la pupa vamos a usar el mismo anzuelo, más pequeño, para que vean la técnica, el mismo lubin, y lo que le vamos a agregar es perdiz, cuerpo de perdiz, de Lungarian Partridge, que es la perdiz de Lungarian. Y la última mosca es una imitación de adulto, ya vamos a ver bien por qué elegí esa, vamos a usar el malleo para mosca seca o algún anzuelo de moscas secas que tengan, vamos a usar una plumita de pato malar, unas plumitas de este estilo, o alas de pato, ya vamos a ver bien de qué es esto, pero es el tipo de plumas y jacques genéticos, marrón y gripe, y un dubin de color oliva. Así que bueno, cuando más o menos, aquel que tenga más o menos algo en mente con respecto al asado, y quiera, yo publiqué las recetas, pero igual quiera por ahí buscar algo, háganlo, y ahora ya en dos segundos volvemos ya con la pizarra. Gracias. 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 Si nosotros miramos el insecto intermedio, el estado intermedio, que es el de pupa, comparado con el de la larva, vamos a encontrar cierta similitud. Si nosotros miramos el estado de pupa con el de adulto, vamos a encontrar también cierta similitud morfológica, sacando las alas. Bien. Todo este ciclo de vida se lleva a cabo adentro del agua y en distintas fases y en sus distintas etapas son el alimento de las frutas. Entonces, para que nosotros tengamos un poquitito idea de cómo funciona esto, básicamente en el lecho del río, en el fondo, podemos encontrar dos tipos de larva, visto desde el punto de vista del pescador, que son importantes. Lo que se llama, y ahora van a ver las botitas, lo que llamamos free living car larva, ¿no? Que son las larvas desnudas. Son las larvas, es la larvita típica, que ahora vamos a ver la imagen de la larva desnuda. Esa larvita, ¿bien? Como está ahí, se adhira piedras, construye a veces redes, ¿sí? adheridas a las estructuras de abajo del agua, esas redes atrapan otros insectos más pequeños, o detritos por los que la larva se va alimentando, como si fuese una trampa, como si fuese una tela de araña pero abajo del agua. ¿Qué pasa? Muchas veces ese tipo de larva vive en el agua de mucha corriente. Entonces, para que la corriente no arrastre al insecto, la larva está sujeta, como si fuese una cuerda de seguridad, está sujeta por un hilo de cera que la misma larva construye, tiene, que es cuando construye la red, que la mantiene adherida, adherida, ¿sí?, a esa red. Entonces, cuando hay algún problema, falla o se desprende sin querer, la corriente la arrastra, ¿perfecto? Y es como la que están viendo en la imagen, de un aspecto como si fuese un gusanito, sin ningún tipo de casita ni nada por el estilo. Ahora bien, ese es un tipo. Hay otro tipo de larvas, ahora vamos a ver la larva con estuche, que nosotros le decimos larva con estuche, que son las quesed larvas. Bien. Las larvas que tienen un estuche son larvas que construyen como una especie de, como si todos se acuerdan de los bichos canastos. Los bichos canastos, como si fuese un bichito canasto, pero con todo el encapsulado hecho con los detritos que hay en el fondo, desde palitos, arena, piedras, un montón de cosas. Cada especie, de hecho, se diferencia muchas veces por el tipo de cápsula que fabrica. Este tipo, que se llaman quesed, que ya las vamos a atar en algún otro programa, hoy no les dedicamos, porque no nos daría mucho el tiempo. Quesed larva, ¿sí? Son larvas que van desarrollándose, construyen ese estuche, van creciendo, acá hay un orificio de salida, el agua circula por adentro, respira, ¿sí? Y son larvas que andan de un lado para el otro, moviéndose en forma bastante lenta, bastante torpe, como se podrán imaginar, por el fondo. Entonces, no es muy común encontrarlas en lugares de mucha corriente, aunque sí también hay. Si no, más bien son de aguas más, un poco ir más tirando a lentas, o aguas un poco más quietas o de corriente suave, ¿eh? Mientras que este tipo de larvas son más comunes en los lugares de mucha corriente, de mucha turbulencia, donde hay muchas piedras y palos y cosas cruzadas, donde ellas pueden construir las redes, las redes funcionan porque capturan más alimento, ¿eh? Entonces, son distintas características. Las van a encontrar ambas mucho en muchos ríos y en casi todos los ríos de Patagonia. Ahora bien, cuando la larva termina su período de crecimiento, para convertirse en el estado de pupa, se encapsula. Entonces, este tipo de larvas se mete dentro de su casita y queda fija una piedra, que son, cuando dan vueltas las piedras muchas veces ven como pequeñas construcciones chiquititas de piedra, ¿eh? Bueno, ahí adentro, por lo general, hay una crisálida de... una pupa de Cádiz desarrollándose. Y este tipo de larva, cuando llega ese momento, construye sobre las piedras, como si fuesen unas pequeñas casitas, unos iglús chiquititos, donde se van... quedan en estado de latencia y van creciendo y se va desarrollando, se va generando la otra metamorfosis para la pupa. Ahora vamos a ver la pupa, ¿sí? En la imagen. Vamos a ver la pupita. ¿Está la pupa? Bien. Ahí tienen el momento en donde la pupa, una vez que se desarrolla en su cápsula, ¿bien? Adherido a una piedra, a un tronco, como sea, no importa, la pupa desde adentro rompe, ¿sí? La membranita rompe el tejido, digamos, que hace posible su letargo, por decirlo de alguna manera, que está adherido. Es más, se van a sorprender la cantidad que hay cuando empiecen a buscar en algunos lugares. Y esa pupita, ¿sí? En el momento indicado, comienza a nadar hacia la superficie del agua. ¿Las Cayset se pueden encontrar en el lago también? Sí, las Cayset se encuentran en el lago. De hecho, en lagos de Patagonia se van a sorprender el tamaño. Yo he visto, en muchos lagos de Patagonia, he visto Cayset caddis del tamaño de mi dedo menique. ¿Sí? No vi los adultos tan grandes. Porque después hay una cuestión, ¿no? Muchas veces la larva tiene un tamaño y después se achica y el insecto termina siendo mucho más pequeño. En el caso de los tricópteros, ¿está bien? Que la larva. Pero, digo que sorprende el tamaño, ¿no? En algunos casos llega a ser muy grande. Esta pupa, cuando sale algo mal, es arrastrada por la corriente. ¿Sí? Que es... Las podemos imitar también, las pupas derivando prácticamente muertas sobre el fondo del río. Pero, generalmente, lo que hace la pupa es, ayudado por dos patas que tiene bastante interesantes, haciendo un movimiento muy particular, como si fuesen dos remitos, se va desplazando hasta llegar a la superficie del agua. ¿Sí? En ese momento, ni bien toca la superficie del agua, sale el insecto adulto. Que en el caso de los tricópteros, tienen una característica fundamental. Y es que la transición entre la pupa en superficie y el adulto se hace muy rápido. No es como otros que están más tiempo, o que incluso quedan flotando un ratito en la superficie hasta que pueden volar. En el caso de los tricópteros, es bastante rápido. Por lo tanto, las truchas, cuando se alimentan, se alimentan de larvas, se pueden alimentar de larvas con estuche, y generalmente se alimentan de las pupas derivando, o de las pupas cuando están subiendo en este sector. Es muy, muy difícil encontrar truchas selectivas alimentándose específicamente de este punto, porque la cantidad de prueba-error que tienen, en donde el error es grande, es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque muchas veces van a comer y el insecto ya voló. Si bien, si bien, las exubias pueden llegar a aportar algo de proteína, bien, no es tampoco un alimento tan sustancial como para que lo elija. Entonces, cuando pasa esto, que hay eclosiones de cádiz, un punto crítico fundamental para el pescador es imitar las pupas emergentes. Las pupas en deriva también son buenas, pero las pupas emergentes son letales, porque es el momento más vulnerable del insecto, haya corriente o no haya corriente. Algo característico del insecto es que no va como un cohete a la luna, sino que como va desplazándose, la pupa muchas veces genera como tironcitos, es arrastrado por la corriente, tironcito, es arrastrado por la corriente, tironcito. Por eso, cuando imitamos, ya vamos a hablar, cuando atemos la pupita, con la caña vamos pegando tironcitos en la deriva, que eso es una técnica que un pescador muy famoso, llamado Lenzering, John Lenzering creo que se llamaba, fue el que la popularizó. No sé si la inventó, la popularizó. Creo que la técnica ya venía de antes que él. De hecho, alguien que hacía algo parecido era el mismísimo Scubes y Swire. Pero, ¿qué pasa con esta técnica? Es letal. Dejamos hundir la pupita, cuando llegó a una determinada profundidad, empezamos a levantar la caña con tironcitos muy suaves, la línea se tensa, la mosca empieza a subir y empieza a tener ese movimiento de tironcito. Es letal. Incluso funciona muy bien, aunque no hayan eclosiones. Si es que las truchas estuvieron comiendo con anterioridad ese tipo de insectos en ese estadio. Bien. Una vez que la pupa eclosiona, el insecto, el cadiz, ¿sí? Vuela. Y después, por lo general, vuelve, después de un tiempito, vuelve a poner los huevos. En donde vuelve a iniciarse todo el ciclo de vida. En el momento en que los cadiz ponen los huevos, son muy activos en la superficie del agua. Están en movimiento, hay varias estrategias de poner huevos. Algunas van tocando con el culito el agua y van depositando huevos. Otras se posan y mientras van posadas van depositando los huevos. Y otras se posan, rompen la tensión superficial del agua, se sumergen. Son las deep in cadiz, como si fuesen buzos. El adulto se sumerge, puede caminar por una estructura y en algunos casos hasta puede llegar a nadar un poco. Y pone directamente los huevos en el fondo. Una vez que puso los huevos, muere y sale arrastrado el insecto adulto por la corriente. Por eso, las wet no son algo viejo. Las wet, si las sabemos usar y sabemos en determinados momentos cuándo usar y qué wet, son tremendamente efectivas. Incluso muchas veces vamos a encontrarnos con que vamos a resolver mejor una situación de pesca haciendo derivar una wet y que imitando los insectos adultos que están comiendo arriba, que están ovipocinando. Hay que tener muy en cuenta que comen, por eso hay que ser observador y no quedarse con el 2 más 2, que a veces en la pesca 2 más 2 es 5. ¿Se va? Sí. Sebastián Bosco dice, ¿el estado es pupa o emergente? Pupa. El estadio del insecto es pupa, ¿sí? La pupa se desarrolla y la pupa nada hacia la superficie. Para nosotros los pescadores le decimos pupas emergentes, ¿por qué? Una cosa diferenciamos, lo que es la pupa que se ahoga, vamos a suponer, o la pupa que sale algo mal y la pupa es arrastrada por la corriente o queda derivando en el fondo, la diferenciamos de la pupa que está nadando efectivamente hacia la superficie, ¿no? Son dos movimientos completamente diferentes. Entonces, para nosotros hay una diferenciación entre la pupa de Cádiz, la dip, ¿sí? Y la emergent pupa. Pero el estadio del insecto es pupa, ¿está bien? No hay diferencia, no cambia el insecto por estar muerto derivando o por estar nadando hacia la superficie. Bien, una vez que el Cádiz termina su actividad en superficie, que llega a ser bastante frenética y las truchas también llegan a ser bastante frenéticas al comerlas porque son insectos muy movedizos, entonces no es un insecto que viene quietito y que la trucha tiene el tiempo de ir y comerlo suavemente, sino que tiene que estar reaccionando estímulos que suelen ser y durar poco. Cuando las truchas comen estos insectos, estos Cádiz adultos, generalmente nos damos cuenta porque el rice de la trucha es lo que se llama splashing, es un rice violento, generalmente con salpicadura, ¿sí? Una cosa bastante poco sutil, por decirlo de una manera. Lo que sí pasa muchas veces es que una vez que el insecto adulto termina de poner los huevitos, se cansa, muere, y empieza a ser llevado por la corriente, que es lo que se llama spend. El adulto agotado muere, pliega las alitas, queda una silueta perfecta, muy muy particular, quietito, porque no se mueve más, y empieza a ser llevado por la corriente, y las truchas en estas circunstancias pueden comer muy sutilmente ese tipo de insectos. Entonces, hay veces que en una eclosión tenemos pupas emergiendo, pupas ahogándose, ¿sí? Llevándose, que se la lleva la corriente. El insecto, la pupa en superficie, ya prácticamente con el insecto adulto que está saliendo de... ya eclosionado. Errores que aparecen acá, que es lo que se llaman steelbone. Los steelbone son justamente esos insectos que en alguna cuestión, por alguna razón, puede ser viento, agua, falla algo, queda pegado, queda enredado, no puede salir, y el insecto queda a mitad de camino, ¿bien? Los steelbone, que significa muerto al nacer, algo así, son insectos muy importantes cuando pescamos aguas con ciertas que son ciertamente agitadas. Es más difícil que haya en steelbone, en aguas quietas, por ejemplo, en aguas muy tranquilas, es más difícil, y días diáfanos, es más difícil que haya en steelbone. Ahora, si el agua está agitada, son aguas medias turbulentas, o hay algo de viento, es más fácil que haya en steelbone. Un steelbone es un bocado muy fácil para una trucha, donde no va a haber error, y es muy, muy frecuente que cuando las truchas están muy selectivas, puedan volcarse a comer puramente steelbones. Eso pasa en algunos ríos del mundo, y suele ser un dolor de cabeza para los pescadores. Al rato tenemos estos insectos poniendo los huevitos, y después tenemos el adulto muerto, que va flotando quieto. Hay que saber leer, hay que ser observador, no se metan como una vaca cuando vean una trucha a comer, hagan un análisis, traten de ver qué come, qué podría estar comiendo, cómo podría estar comiendo. Van a haber eclosiones a veces enormes, y dicen, las truchas no le dieron bola. Hubo una eclosión de Cádiz y las truchas no le dieron bola. No, ¿quién te dijo que no le dieron bola? Que no hayan comido las adultas, los adultos no significa no hayan dado bola. Capaz que las truchas estaban abajo del agua, llenándose la panza de pupas, pero como nosotros no vimos comer ninguna, ignoramos la eclosión de Cádiz, o de Mifly o de lo que sea. Ya lo vamos a hablar porque los Mifly tienen otro ciclo de vida. Ya vamos a ir desarrollándolo. Pero esto es para aquellos que más o menos no estaban enterados de lo que es un tricóptero, de lo que es un Cádiz. Bueno, acá tienen más o menos un repaso. Después hay tela para cortar, ¿no? Hay ciertas... hay cambios en algunas especies, pero por lo general, sabiendo esto, vamos a tener una gran parte del espectro ya entendido. Ahora, mientras ponemos una plaquita en donde está la larva nuevamente, yo voy a preparar las cosas para atar y vamos a empezar a atar las imitaciones. de larva desnuda, de pupa emergente y vamos a hablar un poquitito de una imitación muy linda de tricóptero adulto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos. Vamos a atar la primera, que es la larvita. Bien simple la larva. No, no, no vamos a andar complicando. Es una larva que... Es una de las larvitas que yo más uso para pescar. Este es el anzuelito que les digo. Voy a ver si yo puedo hacer un macro un poquitito más cercano, sin que el foco me mate. Bien. Voy a usar un hilo, un Vibus. Pueden usar un 10.0, un 12.0, un 8.0, un Uni. 6.0 también funciona bien. No hay problema. Colores. Siempre es aconsejable usar colores oscuros, pero realmente no hay algo... De hecho, a veces hasta nos damos el lujo de agarrar y ponerle, en cierta manera, algún colorcito naranja, rojo, como un detallecito de color, ¿sí? Pero, como un gatillito, pero cualquier color natural, oliva, marrón, tan, negro, funciona bien. Lo que voy a hacer acá es... Voy a empezar con el hilo. Algo interesante de las larvas de Cádiz, para aquellos que les guste cómo se va evolucionando. Las primeras larvas de Cádiz que se imitaban, se imitaban en anzuelos rectos. No por una cuestión de que los anzuelos de mosca eran solamente rectos, porque había anzuelos curvos para otro tipo de pesca. Se imitaban rectos porque generalmente la observación de los pescadores era desde el estómago de las truchas, donde ya las larvas estaban muertas, y al sacarlas estaban rectas. Entonces se imitaba de esa manera. Van a ver en libros viejos, de los 70 para atrás, en que las Cádiz larvas están atadas en anzuelitos rectos muchas veces. Bueno, era un error de observación de los pescadores. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que la larva cuando está viva es curva. Cuando deriva, suele curvarse un poco más todavía, en muchos casos. Y eso hace que, a partir de ese momento, se empezaron a imitar ya sí o sí en anzuelos curvos. Bien. Hago una base de hilo, fíjense que me voy bastante hasta donde está la curva del anzuelo. Para aprovechar la curva justamente y tener una linda forma, una buena forma. Hago una base de hilo primero, ¿por qué? Porque voy a aplicar el lastre. El lastre, algo que yo uso mucho y que me parece genial, es la cinta de plomo. Es una cinta, yo la corto, abulta muy poco, me permite dar forma, es adhesiva, es muy buena. Desgraciadamente no se está consiguiendo mucho. Entonces, les voy a mostrar algo que les va a servir para este tipo de aplicaciones. Tomen un alambre de plomo, un hilo de plomo común y corriente. Y en lugar de usarlo así a lo redondo, que a veces nos dificulta un poco lograr la forma que nosotros queremos, más cuando atamos moscas finas, ¿sí? Tomen una pinza plana y con cuidado, no hace falta ser tor para aplastar el hilo. Simplemente aplastan un poquitito el hilo del plomo y esto lo voy a enrollar. La base de hilo hace que el plomo tome mejor, no resbale y la mosca nos va a quedar mucho más firme. Llego adelante y corto. Bien, si yo quisiera mayor cantidad de lastre o quisiera más gordito el cuerpo, tengo que volver a partir desde atrás con otra vuelta de plomo. Pero no sobre esta misma volver muchas veces, porque eso me genera a veces deformaciones en la cabeza, que si el material que estoy usando con la cinta de plomo se puede, pero con esto por lo general no conviene. Una vez que hice eso, voy a sujetar todo el hilo de plomo con el hilo atado. Bien, ahora la voy a dar vuelta para que me sea para mí más cómodo, voy a agarrar el tinsel fino o el alambre de cobre. Y lo voy a atar desde adelante y me lo llevo atándolo hacia atrás. ¿Por qué hago esto? Ahora les quiero marcar dos detalles chiquitos, pero que son importantes. Hago esto primero porque si yo ato el alambre de cobre, lo ato muy muy desde atrás, primero genera abultamiento atrás. Y a veces cuando tengo que tirar del alambre de cobre con un poquito de fuerza, se desata. Entonces, lo ato desde adelante y lo llevo apretando hasta atrás. Y otra cosa, me ayuda a formar una base más cónica atrás. Fíjense que yo no llegué con el plomo hasta donde tenía el hilo. Llegué un poquitito antes. Entonces eso me permite a mí generar esa conicidad en la parte de atrás de la mosca. Bien, una vez que hice eso, voy a agarrar el scudback. El scudback viene de un montón de anchos, de colores, de lo que quieran. Se puede pintar con indeleble. El scudback es esto. Es una cinta. Si la consiguen ancha, no se preocupen porque la pueden cortar con la tijera al ancho que quieran. Y es una tirita. Ahora lo van a ver bien. Voy a cortar un poquito acá. ¿Qué número de ancho lo recomendás acá? Yo lo puse en la receta eso. Yo las he encontrado... Larvas de Cádiz he encontrado grandes. Pero desde un número 10 a un número 16, yo creo que estamos bien. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, ¿ven? Es una cinta de látex. Lo pongo arriba. Fíjense que también la pongo adelante de la mosca. La estiro y con el hilo me voy apretándola hacia atrás. De esta forma me aseguro lo mismo que con el alambre de cobre. De esta forma que me estoy asegurando. Simple. Que quede bien atada. Y voy deformando. ¿Sí? Voy engrosando en forma paralela todo el cuerpito. Voy manteniendo la misma base que había hecho antes. Si yo genero una base cónica de entrada y después me dedico a montonar materiales atrás, voy a terminar rompiendo esa forma cónica que había logrado al principio. Una vez que tengo esto, yo hago así. Cambio de posición el anzuelo para que me quede más cómodo para mí. Me voy a venir hacia atrás. Voy a agarrar este dubbing, que es un dubbing de antrón. ¿Sí? Antrón con liebre. Heartthromb se llama. Voy a agarrar el color acorde al insecto que está imitando. Van a encontrarlas, por lo general, en los tonos olivas. También hay colores crema. También van a encontrar algunas, no son tan comunes, pero de algún colorcito así, un marroncito. ¿Sí? Pero, por lo general, manéjense con los tonos olivas. Ojo con esos tonos olivas azulados, que son tan comunes en los catálogos americanos, porque nosotros no tenemos ricópila. La ricópila es una larva muy común en Estados Unidos, que tiene un color, un verde menta. ¿Sí? Bueno, tengan cuidado porque yo no he visto tantas de esas acá. Así que, a mí me han funcionado mejor los olivas y los olivas pálidos. José Luis Macri pregunta de qué ancho es el Skull Macri. Bueno, vienen de muchos. Vienen de un cuarto, de pulgada, vienen de un octavo, vienen de varios anchos. Yo lo que te aconsejo... José Luis es... José Luis Macri. José, lo que yo te aconsejo, José, es... Eh... Cuando compras, compras el ancho, y de última, como te dije yo, con la tijera lo cortás y lo afinás. Porque el ancho, para ninfas más grandes sirve. Dragons, ¿sí? O algunas Stonefly... Por supuesto hay que adaptar el color. Eh... Porque las que son bien finitas, para este tipo de uso, son fantásticas. Pero después, son solamente para eso. Bien. Tomo... El Dubin... Y lo torsiono. Y voy a enrollar el Dubin hacia adelante. Acá, hay que entender algo importante en las larvas de Cádiz. Primero, que no son muy voluminosas, no son gordas. La otra cosa importante, es que... Tenemos que tener en cuenta que... El cuerpo sea bastante estable, el Dubin. Por eso no pongo tanto. Si yo hago un colchón de Dubin grueso... Lo que me va a terminar pasando, generalmente... ¿Sí? Es que voy a terminar generando algo... Una base muy esponjosa. Blanda. Y que después, con el uso... Se me va a deformar. ¿Sí? Los pelos del Dubin empiezan como a salirse... Y termina quedando una pelota de Dubin. Y ya pierde la forma de lo que es una larvita. Una vez que estoy ahí adelante... Voy a agarrar una hebra de pavo real. Ahí pregunta, ¿les agarró con qué se puede reemplazar el Scudback? Se puede reemplazar el Scudback. Se puede reemplazar... Vas a encontrar que no es lo mismo porque... El efecto del Scudback, realmente yo no lo he podido reemplazar con nada. Por lo fácil, lo versátil y el color. Pero si no nos queda otra, podemos usar un pedacito de nylon. Un pedacito de bolsa de nylon y después lo pintamos. No es igual, pero... Zafa. Bien. Una vez que hice esto... Enrollo... Dos o tres vueltas de hebra de pavo real. No muy grande. Muchas veces... Fíjense... Muchas veces con las larvas de Cádiz... Algo que es muy común encontrar... Es que generalmente las sobredimensionan. ¿No? Unas larvas así, gordas. Después vamos al río y nos damos cuenta que... Nos cuesta mucho encontrar una larva a nosotros de ese estilo. Bien. ¿Ahora qué hago? Paso el hilito para el otro lado... Y acá puedo... Llevar el Scudback para adelante... Por arriba de la mosca y ya atarlo... Que es algo que se puede hacer. O... Directamente... Fíjense... Voy a hacer un nudo... Acá... Un nudo de enganche. ¿Por qué? Para que el hilo no se me desmonte. Queda fijo. ¿Bien? Y ahora... Agarro... Y empiezo a enrollar... El alambre de cobre... Agarrando... El Scudback... Arriba de la nube. Agarrando... El Scudback... Arriba de la nube. O lo que sea... No arrastro... No lo desmonto... Y hay veces... ¿Por qué pasa eso? Porque a veces... Estoy haciendo esto... Desmonte el hilo varias veces... Y cuando estoy por llegar... Se me desata la hebra de pavor real. Son todas mañas... Digamos que... La idea es que a ustedes... Le facilite el atado... ¿Bien? Ahí está... Llego adelante... Ato... Corto el hilo... Corto... Hago la cabecita... Incluso si quieren... Con algún colorcito... Alguna fibra... Tinda indeleble... O lo que sea... Agarran... Tocan acá... Si quieren... No hace falta... O sea... De esa manera... Tenemos una larvita... Bien... Bien simple... Que después de muchos piques... No se nos va a desarmar... Que eso es algo muy normal... Cuando la ninfa... La larva... Empieza a deformarse... Que empieza... A perder... A abrir el dubbing... Empieza como a tener... Se empieza a despeluchar... Para que... Se entienda bien... Muchas veces... Que termina sucediendo... Primero que pierde silueta... Y segundo... Pierde capacidad de hundimiento... Porque termina... Empieza a tener mucho volumen... Y termina siendo... Contraproducente... Ahora le voy a poner... La quita V... Fabián pregunta... ¿Estos Scuds son como... Unos camaroncitos? No, no... Esto no es un Scuds... Esto es un tricop... Una larva de Cádiz... Los Scuds... Son un... Crustáceo... Chiquitito... Si... Son como unos camaroncitos... Eh... Depende... Porque el camarón... Tiene otra... Pero... Los Scuds... Son muy importantes... Para la dieta... Para la dieta... De la trucha... Patagónica... En infinidad de lugares... Mucho más de lo que nosotros creemos... Mucho más de lo que los vemos... Generalmente... No los buscamos tanto... Pero... En lugares... De corriente... Donde hay vegetación acuática... Río... Lago... Laguna... Está lleno... Se los puedo asegurar... Y son... Una fuente de proteína... Terrible... Para la trucha... Pero esto es una larva de Cádiz... No un Scud... La confusión... ¿Cómo se llama el muchacho? Fabián... ¿Eh? Fabián... Fabián... La confusión... Es que... Si vemos un Scud... Y vemos una larva de Cádiz... Básicamente... Así... La mosca... Y si... El Scud es más peludo... Y... Y es más gordito... Más compacto... Y tiene más pelitos... Abajo... Y todo... Porque lo que se busca... Es imitar... Justamente un Scud... En el caso de las larvas... Es distinto... Si bien... Puede ser la técnica... Casi igual... Estamos hablando... De que la silueta... Tiene que ser... Completamente... Diferente... Si yo esta mosca... Le hubiese puesto... Un Dubin gordo... Peludito... Y después... Lo empiezo a cepillar... Y genero un lomo cortito... Gordo... Y un cuerpo... Con todo peludito... Y todo... Funciona bárbaro... Como imitación de Scud... No como... Larva de Cádiz... Bien... Acá tenemos... Entonces... No sé si... Se alcanza a ver bien... La imitación... De Larvita de Cádiz... Como la que mostramos... Algo elemental... Sencillo... Hay para... Hay para volverse loco de estas... Si queremos... Complicarnos la vida... No hay problema... Ven el efecto que toma... No sé si se alcanza a ver... A ver si se alcanza a ver... El brillito del lomo... Algo... Muy característico... En todas las larvitas desnudas... Bien fácil... Pero denle bolilla... A que la... Mosca no sea una cosa... Gorda... Muy voluminosa... Bien... Ahora vamos a ir... A la otra mosquita... Que es la pupa... Emergente... Para eso voy a usar... Pueden usar un anzuelo de este estilo... El que son para las... Para las... Las ninfas tradicionales... ¿Eh? El... El normal... Pata corta... Pata mediana... Hasta uno de X long... Pueden usar... O podemos usar... Que es lo que voy a hacer yo... El mismo anzuelito... ¿Eh? El malleo... El check... ¿Sí? Ahí lo ven bien... ¿Esta moca funciona... Toda la temporada... O solo en el inicio? No, no... Toda la temporada... Los... Los insectos... Las larvas de Cádiz... Y... Lo que son... Hasta las emergencias... ¿Sí? Hasta los momentos en donde... Donde se generan... Próximos... Anteriores a las emergencias... Funcionan... El tema con las larvas de Cádiz... Y eso hay que ser observador de los lugares... ¿Por qué? Porque pueden haber poblaciones enteras... Que duran un montón de meses... Eclosionan... Y después se tiene que renovar de nuevo la generación... Y hay periodos en donde... Parecieran desaparecer... En realidad no es que desaparecieron... Están... Iniciando el desarrollo de vuelta... Eh... Pero... En muchos ambientes... Hay especies que se van superponiendo... Hay eclosiones en distintos momentos de la temporada... Entonces... Por ahí ya no hay más de una... Pero hay más de la otra... ¿Bien? Eso hay que tener en cuenta... Y hay que tener también en cuenta a veces... El tema de los tamaños... Ya vamos a hablar de los efemerópteros... Que son los MyFly... En donde esto es muy crítico... Hay veces que vamos a un lugar... Levantamos piedras... Y encontramos... Efemerópteros de 10 milímetros... Marrón oscuro... ¡Uy! Ya está... Y después volvemos cuatro meses antes... De ese momento... Y vamos y pescamos con la misma imitación de efemeróptera... Y no pasa nada... Y levantamos piedras... Y esos mismos efemerópteros... Tienen 7 milímetros... Son de marrón más clarito... Y así... Cambió la imitación... El insecto es el mismo... Falta... Que le faltan... Le faltan fases de crecimiento... Y... Daniel Caballero pregunta... Si la pescas sola... O en tándem... Con otras mismas... La podés pescar como quieras... Esta larvita... Yo... La pesco de dos maneras... ¿Sí? Se puede pescar en tándem con otra... Se puede utilizar... Una... Lo que se llama un anchor fly... O sea... Una mosca bajo... Más pesada... Se puede utilizar... En combinación con un perdigón... Yo... Las uso mucho... En combinación con una... Bolita... Directamente con un... Con un... Slingshot... De plomo... ¿Sí? Con una munición partida de plomo... A unos... Menos de 10 centímetros de la larva... Abajo... Eso va bien por el fondo... No busco pescar con dos moscas... Sino con una sola... Y el plomito abajo... O el tusteno... De lo único que me ayuda... Es para... Dar mayor... Eh... Profundización... Y... Mejor sensibilidad en la tensión de la línea... Se pueden usar... Incluso... Hay lugares... Donde usamos esto... Con línea de flote... Líder muy largo... Líder... Tippet muy delgado... Con línea de flote... Tirando río arriba... Y vamos mirando el líder... Ni indicador a veces... Porque sienten el indicador... O pueden utilizar... Eh... Eh... Algún indicador de charm... ¿Sí? Que tienen menos resistencia... Y el pez las detecta menos... Pero... Esta larva... Por ejemplo... ¿Sí? Pescando sobre las orillas... Con un líder larguito... Tippet fino... La larva así... Sola... Río arriba... Y que vaya... Que baje derivando natural... En lugares no muy profundos... Puede llegar a darles muchas... Muchas sorpresas... Yo he terminado... En muchos lugares... Pescando de esa manera... Lo que hay que tener... Mucho... Con mucha... Muy buena vista... No hay que tirar 25 metros... Por supuesto... Y ir mirando bien el líder... Donde el líder tiende a hundirse... O se frena... Ahí ya tenemos el pique... Eh... Incluso podemos engrasar... Parte del líder... Lo que se llama... Grias in line... El líder engrasado... Y dejamos los últimos 60 centímetros... De tippet finito... Con la larva... Si es de fluorocarbon mejor... Y... Vamos siguiendo la parte del líder que flota... Donde hay alguna alteración... Es un pique... De esa forma podemos lograr... Derivas muy largas... Eh... En zonas del río... Muy tranquilas y bajas... Que son los... Generalmente los lugares más... Eh... Técnicos... Más difíciles para... Más técnicos... No... Que presentan... Digamos... Más dificultades para las pescas normales... Eh... Para las técnicas normales... Bien... Ahora vamos a pasar entonces a la otra... Esta es una de las que a mí... Más me gusta... Y más uso... Cuando hay cadiz... Y quiero imitar las pupitas emergentes... Para lo que se llama... Lansing and Leaf... Que es la técnica esa... De dejar hundir la mosca... Y una vez que está... Río abajo... Cerca del fondo... Suavemente con la caña... Levantar la caña... O tensar la línea... Y lograr... Eh... Y lograr... Que la mosca... Que la mosca... Se despegue del fondo... Y suba hacia la superficie... Es una técnica... Es una técnica... Letal... Fíjense bien... La pavada... La pavada que es... Pueden... Usar hilo de plomo... Hilo de... Hilo de cobre... Si es que quieren... ¿Sí? Yo antes... Las trabas... Como se usaba la técnica... Se ponía un plomito... A unos 30 centímetros... En el típet... Y la mosca... Sin lastre... Hoy podemos agregar un tusteno... Si queremos... ¿Eh? Hoy ha cambiado un poquitito... La cuestión... Pero no deja de... No deja de ser... Tremendamente efectiva... También la otra manera... O... Las dejamos como están... Ahora les voy a explicar por qué... No le voy a poner lastre... Pueden ponerle lastre si quieren... Fíjense que pavada la mosca... Hago la base de hilo... Me voy hasta atrás... Voy a tomar... Un dubbing... De... Hardtron... Este aliebre con... Nantron... Que es... Maravillosa... Voy a tomar... Un color tipo... Jarejiero... O un color gris... Fíjense los tonos... ¿Ven? ¿Sí? Esos grises... Amarronados... ¿Eh? El tan... Gris... Jarejiero... Marroncito... Fíjense lo que hago... Tomo... Y hago... Un dubbing... No muy... Gordo... Tampoco muy flaco... O sea... Algo intermedio... Y lo voy a compactar bien... Y lo voy a enrollar... De esta manera... Lo voy a ir enrollando... Fíjense... Como voy... Manteniendo la tensión... Y voy haciendo... La formita... Que es importante... ¿Eh? Abdomen cónico... Dubbing apretado... Cuando llegue ahí adelante... Voy a agarrar un dubbing... Que puede ser... Un marroncito... Puede ser un olivo oscuro... Puede ser un gris más oscuro... Puede ser marrón oscuro... Tiene que ser... Sí contrastante... Voy a ir ahí... Y voy a hacer exactamente lo mismo... Si tengo... Que... Aplicar... Dubbing... En dos o tres veces... Lo hago... Fíjense... Que no me preocupo en la cabeza... No traten de hacer una cabeza micro... ¿Eh? Ahí está... El cuerpito queda... De esa manera... Bien... Ahora voy a agarrar... Uno de los materiales... Más fabulosos que hay... Para atar secas... Para atar ninfas... Que es la perdiz húngara... Partridge... El Hungarian Partridge... De la plumita... Voy a... Limpiar toda la parte de fluff... Y todo lo que tenga fibras... Exageradamente largas... No me sirven... Voy a agarrar... Fíjense... De la punta... Y voy a liberar... Un... Unos escasos... Unos poquitos milímetros... De la pluma... No más que eso... Eso es lo que voy a usar de fibra... Una vez que lo tengo determinado... Corto... Dejando esa pequeña B ahí... Y lo voy a atar... De tal manera... Que quede la parte brillante de la pluma... Hacia afuera de la mosca... Eso es importante por la curvatura... Acá... Vamos a agarrar... La pinza de jacle... ¿Sí? Lo tomo... Y con mucho cuidado... Empujo las fibras hacia atrás... Y envuelvo... Y envuelvo... Apenas... Una vueltita o dos... O una y media... De la perdiz... Ven como lo voy... Peinando con los dedos... ¿Eh? No hace falta que... Es fundamental que quede... Acomodado... Por eso... No tengan miedo... En utilizar los dedos... Cuando van... Dándole lugar... Y dándole forma... A la plumita... Al jacle... Al jacle... Corto el sobrante... Formo la cabecita... Y cierro la mosca... Bien... Esto es un soft jacle... Pero... Lo que tiene de diferente... Con respecto... A la construcción... De un soft jacle... Clásico... O de un spider clásico... O de un spider clásico... ¿Eh? Es... La forma en que construimos el cuerpo... Y ahí está el shate... Y ahora lo vamos a terminar... Pero primero... Antes de dar el último toque... Vamos a agarrar... La laca... Me voy a asegurar que el hilo quede... Bien fijo... Una vez... Que ya tengo la mosquita... Terminada... Bien... Agarro... Esta herramienta... No sé si... No sé si la van a conseguir... Yo no sé si Darío... Las ha traído al país... Capaz... Pregúntenle a Adamonte... Capaz que las tiene... ¿Eh? No es muy fácil de conseguir... Pero bueno... Cada tanto... Algunas entran... ¿Eh? Que son estas... Los cepillos de dientes... Bien viejos... Duros... Esto que hacían sangrar las encías... ¿Si? ¿Lo ven? Que era más para limpiar botellas... Que para limpiarse los dientes... Pero no importa... Estos son fantásticos... Si no conocen... Si no consiguen estos cepillos de dientes duros... Pues ya... Gracias a Dios... No se consiguen tanto... Pueden comprar un cepillo de diente común... Y... Con una tijera... Le cortan la fibra más corta... Y logran que sea un poquito más rígido... Una vez que hicimos eso... Tenemos el cepillito... Y empezamos... A cepillar... Esta técnica se llama fusing... El de cepillar los dubins... Lo que estoy haciendo... Es levantando todos... Los pelitos de guarda... Del dubin... Por eso no hay que hacer una bola de dubin... Porque donde yo hice una bola de dubin... Y hago esto... Generó... Directamente... Una pelusa... Gigante... Si yo miro la mosca ahora... No sé si la cámara alcanzará a apreciarlo... Mirenla al trasluz... A la mosquita cuando puedan... Cuando laten... Ven toda esa... Transparencia... Como se levantó... Toda esa pelusita del cuerpo... Pero... No pierde silueta... No es un mejunje de dubin... Apelotonado sin forma... Que empieza a subir... ¿Está? La forma no se pierde... Por eso... La técnica del dubin... Bien apretadita... Y después... El cepillado... Hace el resto... Esto mojado... Toma un aspecto... Que es realmente... Fabuloso... Bien... ¿Por qué no la lastro? Y acá venía... Y ya pasamos a la última... ¿Por qué no la lastro? Porque yo de esta forma... Trabajo con un doble sentido... Con la mosca... Si yo la quiero... Mandar abajo... Quiero que profundice rápido... Lastro al líder... Pero en muchos casos... Nos va a pasar... O me va a pasar... Que quiero que la mosquita... No trabaje a mucha profundidad... Quiero que... Se hunda apenas unos centímetros... ¿Eh? Y derive por ahí... Entonces la uso como está... Y muchas veces... Me ha pasado... Así como está... Aplicarle un poquitito... De flota a líneas... Tirarla... Dejarla que vaya flotando... Como un steelborn... Y... Resolver... De esa manera... La situación de pesca... Si lastramos la mosca... Ya le quitamos... Toda esa versatilidad... Entonces... No está mal... Tener todas las moscas... Ultra... Super lastradas... Que vayan a... 80.000 kilómetros por hora... Hacia el fondo... Está bárbaro... Y en muchas circunstancias... Es lo que se necesita... Pero... No se encierren... ¿Eh? No se queden con que eso es lo único... Entonces... Esta mosquita... Tiene un multipropósito... Atada de esta forma... Y... Sin lastrar... Después nosotros... Hacemos con el resto... La configuración que queremos... ¿Eh? Se van a sorprender... Lo versátiles que son... Es una especie de flimp... Pero no es un flimp... Es parecido... Preguntas si es una... Una soft hackle... Es una variante de soft hackle... Si, si... Lo que pasa es que... Eso es una buena pregunta... Cuando vamos a los tecnicismos de atado... Los soft hackles... Tienen una característica... Las spider... Tienen otra característica... ¿Sí? Hay distintas estructuras que tienen... Cada una tienen una característica en particular... Entonces... Técnicamente... Esto no es un soft hackle... ¿Se entiende? Porque el cuerpo no corresponde a un soft hackle... Ahora... En la generalidad que hemos creado los pescadores... Con respecto a las moscas... Es un soft hackle... ¿Bien? Perfecto... Ahora... Vamos a ir... Si no me caigo antes... Vamos a ir a... A la última parte... La última mosquita que vamos a atar... Para lo cual voy a usar un anzolito de seca... Y vamos a atar... Y vamos a atar... Una imitación de tricóptero... Adulto... La mosquita que elegí... Como de tricóptero adulto... Ya que... Todos saben... Y han atado... Las famosísimas... El cadiz... C de secadiz... Y todo ese tipo de mosca... Que son muy buenas... Les quise mostrar una mosca... Que es terriblemente efectiva... Sirve para pescarla en deriva... Sirve para pescarla patinando... Los cadiz muchas veces... Tienen que poder patinar... Las elk... Por ejemplo... La famosa elk... Es una mosca que funciona muy bien... En aguas rápidas... Agitadas... Donde a veces incluso generamos un poquito de drag... Y la mosca es letal... Pero cuando nos toca pescar... Situaciones calmas... O... Tricópteros adultos que están... No están aleteando... Las elk... A veces hacen agua... Para hacer... Para hacer un comentario... Que tenga que ver con la pesca... Y... Las c de sec... Son espectacularmente buenas... En muchas circunstancias... Pero cuando a mí particularmente... No me gustan... Cuando necesitamos que la mosca patine... Y hacerla patinar... Porque no son... Moscas óptimas para eso... Esta mosca... Puede... Hacer las dos cosas... Puede pescar perfectamente bien... Patinando... Y puede pescar perfectamente bien... En una situación de deriva natural... En aguas calmas... No... Por casualidad... Era la preferida... De Carl Richard y de Doc Swisher... Era la imitación preferida... De tricóptero adulto para ellos... Que era la... Henrville Special... La Henrville... Vamos a atarla... Un poquito más adaptada... A lo que nosotros... Usamos... Pero básicamente... La estructura es la misma... Empiezo con el hilo... Voy a agarrar un hilo muy finito... De cobre... Pueden usar... Si no quieren usar cobre... Pueden usar un hilo de atar... Un hilo normal de atado... Lo ato... Y me lo llevo hasta atrás... Hasta donde empieza la curva del anzuelo... Lo sujeto... Bien... Y acá voy a usar un dubbing... Que es el Super Fine... Pueden usar... El Super Fine... Pueden usar... El Ultra Fine... El Micro... Cualquiera que sea para secas... Que tenga una textura... De dubbing bien finita... Que pueda... Generar... Un cuerpo... Finito... Bien compactado... Pongo el dubbing... Sin cera... Lo deslizo hasta donde quiero... Recién ahí lo torsiono... Voy manteniendo la torsión del dubbing... Que es algo fundamental... Que me quede un cuerpito bien delgado... Y compacto... Cubro... Dos terceras partes del cuerpo... Un poquitito más si quieren... Y acá voy a agarrar... Y voy a buscar... De un gallo genético... Una pluma grizzly... Miren lo que es este hackle... Lo voy a mostrar porque es algo... Impresionante lo chiquitito que es... Voy a buscar... Acá está... Un hackle... Que no sea exageradamente... Largo... Básicamente... ¿Ven? Que se mantenga ahí... Va aproximadamente en la abertura del anzuelo... Puede ser un poquito más... No hay problema... Pelo... Lo ato... Y enrollo... La pluma... Haciendo un hackle en palmer... Hacia atrás... Cuando llego atrás... Engancho con el alambrecito de cobre... Y haciendo zigzag... Aseguro el hackle... A lo largo del cuerpo... De esa forma... Genero... Realmente... Un mini... Cuerpito en palmer... Que está muy bueno... Y aseguro... De que el hackle no dure pocos piques... Y se me corte inmediatamente... Una vez que tengo esto... ¿Sí? Hay quienes cortan... La parte de arriba... Hay quienes aplastan la parte de arriba... Y hay quienes que no le hacen nada... ¿Sí? Entonces... Yo... A mí me gusta dejarlo... Básicamente como está... Ahora voy a agarrar... Una plumita de... Pato Malar... Y voy a cortar... De esa manera... Y retiro las fibras... Fíjense como quedó... El agujerito en la pluma... Y elijo... Una parte de la pluma... Que tenga las fibras ya parejas... Y... Lo pongo tipo alita... En realidad es una... Una ala compuesta... Que sobresalga un poquito más allá... Un poquito más allá... De la curva del anzuelo... Una vez que puse... El pato Malar... Voy a agarrar... Pueden agarrar una pluma de... Pluma de ala de pato... Hay varias maneras... Una mosquita... Una pluma que a mí me encanta... No vayan a matarlas... Traten de buscar las plumas... Que estén caídas... Una pluma que a mí me fascina... Para esta mosca en particular... Es la pluma de bandurria... Si hay alguien que no es argentino... Lo siento... Pero los argentinos conocemos las bandurrias... La bandurria... La plumita del cuerpo de la bandurria... Es una pluma que tiene esta característica... Es muy armada... Muy finita... Tiene un color... Fabuloso para los tricópteros... Tiene un gris... Un gris medio verdoso... Una cosa muy particular... Muy linda... Por ahí no se alcanza a ver bien ahora por la luz... Pero ya las van a ver... Busquen las plumas del cuerpo... Que sean un poquito simétricas... Y voy a cortar... Dos secciones... Una de un lado... Y otra del otro... Tampoco están tratando una mosca de salmón de Atlántico... Así que no se hagan... No se hagan los rulos... No se saquen la cabeza... Por dos secciones que sean súper espectacularmente perfectas... Ni nada por el estilo... Acá lo que voy a hacer es... Regular... El ancho de la fibra... Básicamente para lo que quiero... Pablo... Pablo Flanero dice si es un número 2 estándar o 1X... Este es un 12 1X... El que estoy usando... Pero... Puedes usar un 2 estándar tranquilo... De hecho se ataba sobre el estándar la General Bill... Bien... Acá tengo... Una sección... Y otra sección... Ahora las voy a preparar... Fíjense que estén iguales... Que la curvatura de la pluma coincida... Hacia abajo... Hay algunos que las ponen un poquitito hacia arriba... O sea, las ponen dadas vuelta... Ahí van a encontrar un poquitito... Algunas diferencias en el estilo... Las pongo que sobresalgan un poquitito más... ¿Ven? Un poquitito más allá... Vuelta floja... Aprieto... Vuelta floja... Y ajusto... Y a rezar de que hayan quedado bien... Una vez que quedaron... Corto... Y ahora... Voy a agarrar... Por último... Y voy a buscar una plumita marrón... A ver si esta me sirve... Plumita marrón... Que sea un poquitito más largo que la color grizzly... Voy a... Seleccionar la parte de la pluma que va... La ato... Del mismo modo que até la plumita grizzly... Fíjense que lo aseguro bien... Por eso el hecho de usar hilos bien finos... Es una bendición... En este tipo de atados... Me voy hacia adelante... Y una vez que hice eso... Lo único que tengo que hacer... Es... Posicionar la plumita... Y acá... Construir un jacle... De vueltas... Una al lado de la otra... Llego hasta donde está el ojo del anzuelo... Sujeto... Corto... Nudo final... Si la pluma está laqueada... La pluma no está laqueada... Si haces con esto... Si esto lo haces con... Con una pluma laqueada... Lo que vas a generar... Es que se te va a terminar cortando siempre... Se te va a cortar siempre... El segmento... Cuando lo aprietes... Jorge... Al cortar... Al ser rígido... Lo va a cortar como una cuchilla... Tiene que ser la pluma... Tiene que ser la pluma... Sin ningún tipo de tratamiento... Por eso son buenas las plumas de unión... No quiero que salgan a matar bandurrias... Hagan como yo... Que estuve un montón de tiempo... Hasta que encontré una muerta en la ruta... Bien... Y si alguno no consigue... Y no consigue... Y no consigue... Y no consigue... Avíseme... Y yo le mando un par de plumitas... Porque son tentadoras... Están en todos lados... Y son mansas... Muchas veces... No las maten... Fíjense que... En algún momento van a encontrar plumitas de este estilo... Caídas... Son las del cuerpo... Son maravillosas para este tipo de moscas... La de paloma también sirve... Las he usado... De hecho hay moscas clásicas... Secas que se ataban con paloma... Lo que tienen las de paloma... A veces es que son... Exageradamente curvas... Es una pluma más cangosta... Con mucha curvatura... ¿Sí? Pero sirven... Buscando la pluma correcta... Sirven... Sí... Bien... Algo que se puede hacer... Es que las plumitas de esta... A veces duran muy poco... Se rompen rápido... ¿Sí? Lo cual... Muchas veces no termina afectando tanto en la pesca... Pero algo que se puede hacer... Si quieren... Es... Con un poquitito de laca... Poquito... De laca... No le van a poner... 11 kilos de laca... ¿Está? Arriba... Tocan... Con cuidado... La parte superior... De esa manera... ¿Eh? Y listo... Eso hace que las secciones de pluma... Se mantengan unidas... Sin cambiar para nada la estructura de la pluma... No barnizándola... Simplemente le ponen un poquito de laca... En el borde... En el filo... Y eso ya hace que... La mosca se... Se mantenga estable... Pongo la laca... Y ya tengo mi Herbill especial... Lista... Que como todos saben... Y ya es Vos Populi... Y esto ya es algo que no puedo esconder más... Se la va a dejar Lea... Porque... Como todos saben... Él tiene una debilidad por las mosquitas secas... ¿Bien? Úsenla... No al cuete... No al cuete... Esta mosquita... Era la preferida para... Doc Swisher... Y para Carl Richards... Para cuando tenían que pescar con tricópteros... ¿Sí? Es una mosca realmente... Fabulosa... Carlos Correa pregunta si se puede suplantar... Era... ¿Eh? ¿Algún sintético? ¿El ala? Sí No... Este tipo de... ¿Lo ven? Fíjense como las alitas tienen que quedar... Tienen simétricas al anzuelo... No... Este tipo de alitas... Lo siento... No se pueden... Reemplazar... No... Se pueden hacer... Se pueden reemplazar en una King River... Algo que ya ataremos en algún momento... Que también se hace con pluma... Pero otra utilización... En este caso... No hay reemplazo que valga... Podemos buscar reemplazos de plumas... Dentro de las plumas... ¿Eh? Pero no podemos buscar reemplazos... Con sintéticos... No... No... No hay... ¿Está bien? ¿Ven cómo tiene que quedar? Bien centradita... Para que caiga bien equilibrada... Bien balanceadita... Caiga derecha... ¿Está bien? Eso es importante... Bueno gente... Por último... Ya creo que estamos cerrando... Yo no sé ni qué hora es... Pero creo que estamos bien con la hora... Vamos a hablar un poquitito sobre... Una línea... Más que interesante... Que es la Loop... La OptiDrift... ¿Sí? Y esto viene a un poquito alusión... A lo que... Me han preguntado en algunos casos... La OptiDrift tiene... Acá lo dibujé... Ese perfil de línea... El tema de muchas líneas de flote... Hay líneas de flote que están pensadas para lograr presentación... O para... Se pueden utilizar con técnicas tradicionales de una o de dos manos... Como siempre lo hemos hablado... O sea... Se pueden castear... Con un D-Loop... O se pueden castear... Al vuelo... Como de la forma tradicional... Y hay líneas que no... Están pensadas para... Mayor traslación de energía hacia adelante... Para que sea más fácil a un pescador novato... Sentir el timing de la línea... Y tienen un diseño y una distribución de masa diferente... Bueno... La OptiDrift es una línea... Que si bien es corta... Porque... Esto mide aproximadamente 7 metros... Esto... Mide casi 7 metros... Tiene 2 metros... Por eso viene la palabra Drift... Tiene... Viene 2 metros aproximadamente... Que... 2,4... Dice acá... Por eso depende de la numeración de la línea... Que tiene... Un engrosamiento de masa... Y después viene el running... Se lo voy a dibujar para que lo entiendan... Y para que también entiendan... Por qué, digamos... Es necesario... Que tenga... Esa forma... O que se busca... Vamos a sacar la morciña... Bien... La OptiDrift... Tiene esta característica fundamental... De forma... Viene el running... Vienen... Más o menos... 2,4 metros... Eso depende de la numeración... Viene un engrosamiento... Y después viene... El body... Y después viene un afinamiento... ¿Bien? Entonces... Por la manera en que tiene... Aplicada la masa... Es una línea... Que podemos usarla... Perfectamente bien... Porque tiene un afinamiento delantero largo... La podemos usar perfectamente bien... Tanto para... Casteos tradicionales... Como para trabajar con un Diluc... Porque en el momento... Que construyamos un Diluc... Con esta línea... La masa va a estar alojada... En la parte superior del Diluc... Que es lo que necesitamos... Para poder castearla con facilidad... Logra presentaciones muy buenas... Tiene casi 3 metros... Incluso un poquito más... A veces... Más el líder... De presentación... Entonces... De afinamiento delantero... Lo cual... Nos permite... ¿Sí? Presentaciones realmente... Muy muy buenas... Muy sutiles... Y la palabra Drift... Que viene de Deriva... Está un poco relacionado... A esta parte de la línea... ¿Eh? Que no pasa del body... Del taper... Directamente al running... Sino que pasa por una etapa intermedia... Que mide 2 y pico... 2 metros de moneda... De masa intermedia... En donde... Si yo la quiero hacer volar a la línea... Y necesito ganar más metros... Puedo sacar la cabeza... Un poco más lejos de la caña... Sin perder... Sin perder... Transmisión de energía... En forma crítica... ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy engordando... Engrosando la parte... Crítica... Que estoy alejando... Por eso tiene más o menos... 2 metros... De engrosamiento... Entonces... Es una línea muy especial... En sentido... Práctico... ¿Sí? Podemos tirar... Buenos tiros... Con una presentación excelente... A muy buena distancia... Si queremos... Castear de forma tradicional... ¿Sí? Haciendo volar... Con un loop... O... Es una línea que se adapta... Perfectamente bien... A pescar en lugares reducidos... Con... Poco espacio... Porque funciona de manera... Muy buena... Con... Los tiros... Justamente... Que precisan de un dilup... ¿Está bien? Y... Más o menos... Entre 3 y 3 metros y moneda... 3... Perdón... Y 3 metros y monedita... Estamos sumando... Aproximadamente... 6 metros... 7 metros... En total... Por lo tanto... Es una línea que trabaja muy bien... En espacios muy reducidos... ¿Está? Producto que... Queríamos presentar... Para que la gente los entienda... Para que sepa... Justamente... De qué se trata... Y como siempre... Rompo mucho las guindas... En ese sentido... Denle mucha bolilla... A los diseños de las líneas... Y a las características de... Diseño... Y a la distribución de masa que tienen... Entran a... Looptakel... Por ejemplo... A www.looptakel... www.looptakel.com Se fijan... Van a líneas... Y ahí van a tener toda la información... El dibujo del perfil de la línea... Para qué sirve... Para qué... Cuánto tiene de cada parte... Eso es algo fundamental... Y si se van... A... Chart... ¿Sí? Line Chart... Ahí van a tener todo de la línea... Cuánto pesa... La cabeza... Cuánto pesa en función a esto... Algo importante que hay que tener con LOOP... Ténganlo muy en cuenta... Es que... No se alejó mucho... En muchos aspectos de las líneas... Con respecto a determinados parámetros... De asma... Si bien... Hoy en día... Asma... Ya está... Prácticamente... Diría yo... En desuso... Porque está en la ensalada que hay... No importa... Ellos siguen manteniendo una numeración... Se siguen acercando en muchos aspectos a los parámetros... Pero... Presten la atención... Porque... El peso de la cabeza... Está determinado... Y muchas veces... No coincide exactamente... Con lo que dice... Asma... Entonces... Si la línea es 4... 5... 6... Fíjense... Y corroboren... Cuántos grains... O cuántos gramos pesa... ¿Perfecto? Ténganlo siempre en cuenta... Pero también... Sepan más o menos... Justamente... Cuando quieran una línea versátil... O cuando... Busquemos algo... Con determinadas características... ¿Eh? Cómo seleccionar bien la línea... Más adelante vamos a hablar de otras... Más enfocadas en una pesca muy moderna... Hoy en día... Pero lo vamos a dejar para más adelante... Pero... Algo que se puede hacer... Vamos a adelantar un poquitito... La pesca con moscas secas... Hoy en día... Ha cambiado bastante... Con respecto a lo que hacíamos antes... Eh... Antes... Pescar con moscas secas... Implicaba tirar moscas pequeñas... ¿Sí? Presentaciones muy sutiles... Y cositas así... Equipos livianos... Hoy revoleamos como moscas secas... Una tractor en anzuelo 2... Con pelos... Con gomas para todos lados... Con unos hackles terribles... Porque la pesca con moscas... Ha tomado otros horizontes... Bien... Esa mosca... Esa mosca no genera la misma resistencia al viento... No requiere de la misma característica de la línea... Que una Adams en anzuelo 12... Entonces... Si no sabemos ajustar... No tenemos idea de cómo ajustar nuestro sistema... Podemos encontrarnos en el río... Encima con un poquitito de viento... Que en Patagonia... A veces hay... ¿Sí? Con algo que resulta completamente imposible de presentar... O de poder castear cómodamente... O de meter un tiro bien presentado... ¿Por qué? Porque el viento... Más la línea que no está bien configurada... No es la indicada para ese uso... Y queremos rebolear una Sofa Pillow en anzuelo 4... Con gomas... Bueno... Puede llegar a ser algo complicado... Porque no funciona... Entonces más adelante vamos a ir hablando... De cómo podemos ajustar ese tipo de cosas... Una de las características para ajustar eso... Es no querer hacerlo con líneas de poca masa... Entonces no querramos pescar con nuestro equipo 3... Con ese tipo de moscas... Si vamos a usar ese tipo de mosca seca... Usemos equipos más grandes... Un 5 o un 6... ¿Bien? Y si no... Hay que ir a líneas específicas... Para numeraciones más bajas... Que tienen un perfil adecuado para eso... Después no querramos ir a pescar con un... Mitche M18... Con la misma línea... ¿Estamos? Siempre... Entendamos que... No existe la... La fórmula mágica... Pero bueno... Les quería presentar la OptiDrift... Que es justamente... Una línea... Para mí una de las más interesantes... Que tiene Loop... Más adelante vamos a hablar de otras... Que son... Tienen un concepto muy lindo... Y así ya también las tienen en cuenta... Bueno gente... Estamos... Les mando un abrazo grande... Estén atentos... La clase que viene... Vamos a hablar un poquitito sobre... NINFAS... Y... Vamos a... A hablar un poquitito sobre... Y atar algunas versiones de NINFAS... Multipropósito... O NINFAS buscadora... O NINFAS... Searching NINF... Que es como... Se les dice hace mucho... Así que bueno gente... Abrazo grande... Gracias a la gente de Damonte Outfitters... A Villa Guapi Resort... Y como siempre... Un abrazo grande... Y muchas gracias a la gente de Loop Argentina... Nos vemos la próxima... Saludos gente... Nos vemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!